mauro es víctima de una persona que si cumplió con la ley tenía el mínimo que era 10 mil dólares en daños a la propiedad el seguro pagó los daños de la propiedad de la motocicleta pero no le pagó los daños en el hospital que tuvo la esposa que fue lesionada entonces estamos llegando a la conclusión a través de este reportaje de que hay un hueco en la ley que no está ayudando a los residentes de la florida exactamente solamente había cobertura lo que exige la ley como mínimo que es daño a la propiedad y ese seguro pagó y se absolvió de responsabilidad no hay a quien demandarle eso es un hueco muy grande en la ley que hay que cubrir y este es un llamado a los legisladores de talajasi que se pongan las pilas y a los ciudadanos que llamen a estos legisladores exijan que haya cobertura para las víctimas de accidente que en este momento no lo hay en la ley enfaticemos el hecho de que no importa si la persona cuenta o no con documentos legales igual tiene derechos en este país no se puede usar esto como ninguna excusa para llamar a inmigración mauro acaba de llegar con su esposa de venezuela y el día del accidente recibió una multa por conducir sin licencia el abogado hoy le aseguró que lo ayudaría con eso descubrimos que esta es una ley de cobertura que no ha cambiado desde los años 50 en la florida por otra parte pusimos a la familia de mauro en contacto con las distintas organizaciones sin fines de lucro para ayudarles con alimentación y con los gastos de la renta conforme superan esta crisis reportando en bricolta y en la garcía noticias 23 un inicial